Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isahid Charco, vocalista de Espectacular Fuerza 4. Los invito a suscribirse al canal de nuestros amigos del Calentanito. ¡Saludos! Pero también queremos saber, queremos escuchar y queremos ver con abuelito lo más importante en esta noche. Queremos saber y escuchar dónde están las chicas solteras. No están con ganas, no están con ánimo. No están con ganas, no están con ánimo. Otras tres cervecitas más, otras dos cubitas más. Y vas a ver el pinche de madre. ¡Vamos a avanzar a dos años y a bailar! ¡Quiero con Mari! ¡Mari! ¡Los orgullos! Hoy quiero hablar de una chica, niña como un ángel, como una diosa, niña como el sol, como el mar azul, poniendo sus sobros, que son su luz. ¡Los orgullos, hermosos! ¡Los orgullos! ¡Los orgullos! ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari la orgullosa! ¡Roli! ¡Roli! ¡Roli con la rica! Toda ella es hermosa, pero su corazón es un rotundón He insistido tanto en conseguir su amor, pero no es posible, es un mejor Debería ser muy hermosa, de verdad es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Mari, 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 Mari la orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa So, 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 so Chicho, vente de acá, Marís, acá va a ser esa batería riego So, 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 so Chicho, vente de acá, Marís, acá va a ser esa batería riego Chicho, vente de acá, Marís, acá va a ser esa batería riego Chicho, vente de acá, Marís, acá va a ser esa batería riego Chicho, vente de acá, Marís, acá va a ser esa batería riego Chicho, vente de acá, Marís, acá va a ser esa batería riego Chicho, vente de acá, Marís, acá va a ser esa batería riego Chicho, vente de acá, Marís, acá va a ser esa batería riego Chicho, vente de acá, Marís, acá va a ser esa batería riego Chicho, vente de acá, Marís, acá va a ser esa batería riego Chicho, vente de acá, Marís, acá va a ser esa batería riego Marí, Marí, Marí la ruyosa Rolly, 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 Batery Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado pero quiere más Cueños buenos carros, yo te amaré, ella me quiere, me va a matar Cueños buenos carros, yo te amaré, Marí, Marí, Marí la ruyosa Rolly, 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 Batery Marí, Marí, Marí la ruyosa Rolly, 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 Batery Hola chicas guapas al centro de la pista Queremos ver como bailan, como disfrutan en esta hermosa noche Pero también queremos saber, queremos escuchar y queremos ver con congelito Lo más importante en esta noche Queremos saber y escuchar ¿Dónde está la chica soltera? No te cojan, no te cojan, no te cojan, ni me querías de ver Espera si me agarrechen otras tres cervecitas Otras tres cervecitas más Otras dos cubitas Y vas a ver el pinche de Marí Vamos a avanzar a gozar y a bailar Pero con Marí Marí Hoy quiero hablar de una chica Quítate como una piel, como una diosa Quítate como el sol, como el mar azul Con el beso sobre su luz, su sol y su luz Con el beso muy hermosa Con el beso muy hermoso Marí 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 la ruyosa Rolly Rolly Rolly, Batery Rolly 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 ¡Gracias! 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 Las fuertes se ven en el brazo Hoy que son muy buenos amigos Tanto mundo se vean al río Al palindos, golpes y chiles Su fe lleva al carnesito Que tenía pensado Ha perdido su vida Tanto mundo se vean al río Con esos pasos Vida el suelo Dos años se mueven en el Un río sufrido Antes de que arriba Los miro caer Sigo bien y miro Te doy Pasos años se mueven en el Un río sufrido Antes de que arriba Los miro caer Sigo bien y miro de todo ¡Gracias!